Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Hoy este material que estamos compartiendo tiene el propósito particularmente de brindarle material a quienes no pueden venir porque estamos cumpliendo las normas que se nos establecieron. Y esta semana, entiendo yo, solamente pueden venir pares y por supuesto también para quienes no puedan venir por cuestiones laborales, por cuestiones de salud o por cuestiones económicas, que sabemos que la situación no es sencilla. Pues he decidido tener este material para que todas y todos ustedes lo puedan emplear y no se pierdan ningún detalle de lo que estamos viendo también presencial, que son los mismos temas, es el mismo material, el que de algún modo revisamos de manera presencial. El día de hoy vamos a trabajar con ciclones tropicales, pero antes de eso quiero repasar un poco con ustedes el propósito de esta materia que tiene que ver con los peligros. En primer lugar, sabemos que el riesgo es un futuro, que es un futuro negativo y que es un futuro creíble y que la verosimilitud, es decir, esta capacidad de ser creíble, viene de la calidad de los análisis y de la comprensión de los fenómenos físicos y sociales que hay alrededor de los riesgos y de los riesgos de desastre. Entonces, el riesgo aún no está materializado, sino que es un futuro y lo construimos intelectualmente. Esta construcción intelectual la hacemos a partir de modelos y el modelo pues más aceptado hasta el momento sobre lo que es el riesgo de desastre, pues tiene que ver con estas variables. En primer lugar, decir que el riesgo son daños, pérdidas, costos adicionales del futuro y que tienen que ver con un peligro. Esa es la parte que estamos estudiando nosotros en esta materia. El peligro es una capacidad destructiva que tiene la naturaleza o la actividad del ser humano, lo que hace el ser humano. El peligro se expresa con una intensidad en un cierto territorio, en un cierto espacio. Esa intensidad se manifiesta en esta área de afectación y además se puede repetir cada determinado tiempo porque muchos de estos fenómenos son cíclicos y se van repitiendo cada determinado tiempo más o menos. Se pueden estudiar y saber pues cada cuánto tiempo se presenta o se repite un evento. Eso no quiere decir que no puede ocurrir un sismo inmediatamente después de un sismo ocurrido. Entonces simplemente son aspectos de carácter estadístico. Este peligro puede afectar a un conjunto de bienes que se encuentren dentro de lo que nosotros denominamos el área de afectación, el área en la que se manifiesta la capacidad destructiva. Entonces todo lo que está dentro de esta área, todos los objetos, todos los bienes que estén aquí adentro, les denominamos bienes expuestos. Entonces las características de un bien expuesto es que está sujeto a la capacidad destructiva del peligro y además que tiene un valor para nosotros. Es decir, el valor, lo hemos dicho, se puede expresar en términos económicos, estratégicos y afectivos. Entonces podemos medir el valor en pesos y centavos del bien o podemos determinar el valor estratégico y el efecto sistémico que puede tener sobre toda una comunidad. Y en términos afectivos, es decir, qué vínculos, particularmente qué vínculos amorosos hemos construido alrededor de este bien. Entonces el tercer componente son las vulnerabilidades y las vulnerabilidades en esencia son características de estos bienes. Entonces estos bienes tienen características que los hacen susceptibles al daño, es decir, características que hacen que no puedan resistir la capacidad destructiva de los peligros. Entonces pueden ser vulnerabilidades físicas como falta de resistencia ante el viento o ante un sismo, ante las aceleraciones sísmicas, o pueden ser sociales, falta de conocimiento, falta de movilidad, son capacidades ausentes o capacidades limitadas de los bienes expuestos que los hacen susceptibles al daño. Todo esto es dinámico, puede crecer, puede ser amplificado el peligro, la vulnerabilidad o los bienes expuestos pueden incrementarse. Entonces nosotros usamos este modelo y lo que estudiamos en esta materia en particular son los peligros, las capacidades destructivas de la naturaleza, de la actividad humana o una combinación de ambas, hemos dicho. Entonces el peligro, lo hemos repetido varias veces, es una capacidad destructiva de un fenómeno natural humano o una combinación de ambas. Aquí hay algo bien interesante, porque un solo fenómeno natural puede tener varias capacidades destructivas y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Un ciclón tropical puede destruir de diferentes maneras, es decir, tiene distintas capacidades de causar daño y de causar pérdidas. Entonces es muy importante que entendamos esto, no es lo mismo el fenómeno natural que su capacidad destructiva. El sismo ya hemos estudiado cómo se produce, pero su capacidad destructiva está en función de las aceleraciones que puede producir en el suelo, por ejemplo. Entonces, otro aspecto muy importante es que, como hemos dicho, se clasifican en tres categorías. Los peligros naturales de la dinámica interna del planeta particularmente. Los antrópicos producidos 100% por el ser humano, que incluyen sus actividades productivas, como las sustancias químicas, pero también su comportamiento, su comportamiento caótico o su comportamiento violento. Y finalmente están los socionaturales, estos peligros socionaturales, una combinación entre lo natural y lo humano, es decir, es un proceso natural que es amplificado, que es modificado por la actividad del ser humano. Entonces, la capacidad destructiva o peligro se mide por su intensidad, su frecuencia, cada cuánto tiempo se repite y el área en la que se manifiesta, es decir, el área de afectación. Y bueno, ¿cómo caracterizamos el peligro? Nuevamente, la intensidad, con qué fuerza se manifiesta, el área de afectación, en dónde se manifiesta. Y la frecuencia es cada cuánto tiempo se presenta esta capacidad destructiva, o cada cuánto tiempo se repite. Entonces, regresando a los fenómenos que hemos venido estudiando estos días, tendríamos que plantearnos nuevamente la pregunta de qué es la meteorología. Estamos estudiando fenómenos meteorológicos y, bueno, la meteorología es una rama de la ciencia que estudia la atmósfera, eso hemos dicho. Y, por supuesto, estudia de la atmósfera, estudia los procesos físicos que ocurren dentro de ella. Y hemos visto y hemos estado estudiando estos procesos físicos y vamos a repasar y vamos a acercarnos hacia la idea de ciclones tropicales. Entonces, la atmósfera terrestre, hemos dicho, es la capa gaseosa que envuelve al planeta desde la superficie terrestre hasta un límite difuso y que esta atmósfera está compuesta por aire, que es una mezcla de gases. El aire en movimiento lo denominamos viento. También hemos dicho que en los niveles más bajos de la atmósfera, el aire también contiene vapor de agua y el aire también contiene pequeñas partículas sólidas de polvo, de humo, aerosoles en términos generales. La atmósfera tiene diferentes capas. Nosotros vivimos en la tropósfera, que tiene más o menos 10 o 11 kilómetros de altura, dependiendo en dónde nos encontremos. Ya hemos dicho también que en los polos la tropósfera es de 8 kilómetros más o menos y en el Ecuador podría tener 16 kilómetros. Entonces, la tropósfera termina en la tropopausa, que es una zona donde no cambia ya la temperatura. La temperatura se mantiene estable durante una cierta altura, se mantiene en esta zona de transición la temperatura estable y después vuelve a variar, vuelve a cambiar en la estratosfera y luego hay otra pausa en la estatopausa y luego vuelve a cambiar la temperatura en la mesósfera y luego en la mesopausa otra vez hay una estabilidad de temperatura y luego está la termósfera y la termósfera termina en la termopausa, donde también hay una transición, donde hay una capa, donde la temperatura se mantiene estable y de ahí para arriba está la exósfera y pues no queda claro dónde termina la exósfera. Ok, ahora bien, la palabra meteorología pues viene del meteoro y hemos dicho que un meteoro es un fenómeno natural no permanente que se produce en la atmósfera. Aquí vemos un huracán que no es permanente y va a durar durante algunos días y después se va a disipar y habrá terminado este meteoro. Entonces los meteoros no son de ninguna manera permanentes. Entonces, meteoros, pues los meteoros pueden ser tormentas severas, un tornado o un ciclón tropical. Entonces vemos que son eventos que se producen en la atmósfera y que tienen un carácter de no permanentes. Aquí vemos una nube, una cumulus. También vemos pues que hay un límite que no sobrepasa esta nube y este límite tiene que ver con los cambios de temperatura de la tropopausa. Ahí termina la tropósfera, que es donde nosotros vivimos y qué es lo que ocurre con la temperatura a esa altura. Lo hemos dicho ya en algunas ocasiones. A partir de esta altura, más o menos así, ahí está la tropopausa y aquí la temperatura se mantiene constante y hemos dicho que el movimiento del aire se da justamente por cambios de temperatura. Entonces, si la temperatura es estable ahí, difícilmente vamos a encontrar movimientos y se vuelve una especie de tapa que no deja pasar estos fenómenos más para arriba. Los meteoros tienen varios tipos. El hidrometeoro, lo hemos dicho, está relacionado con el agua en cualquiera de sus estados. Las nubes, la lluvia, como nosotros estamos viendo en la parte anterior de la foto. También hemos dicho que están los litometeoros, que están compuestos por partículas sólidas diferentes al agua, por ejemplo, el humo o las tormentas de arena, la contaminación atmosférica, las tormentas de arena, el comportamiento de muchos aerosoles. También hemos hablado de que están los fotometeoros, que son manifestaciones ópticas en la atmósfera, como por ejemplo el arco iris. Ahora platicamos del tiempo atmosférico, que son condiciones atmosféricas presentes en un cierto momento y en un lugar determinado. Y el estado del tiempo o el tiempo atmosférico es cambiante y prácticamente irrepetible. Entonces son condiciones que van cambiando y que permanentemente se están modificando. Y eso es en el momento. Es decir, en este momento y en un lugar determinado. Planteamos también, bueno, ahí se ve muy claramente la tropopausa también en esta imagen. Que, bueno, el tiempo atmosférico se mide por medio de parámetros como la temperatura, la presión atmosférica en un cierto lugar y en un cierto momento, la dirección e intensidad del viento, la humedad, la temperatura, la visibilidad, si está nublado o si está despejado. Y, por supuesto, los meteoros presentes en ese momento. Algo que quiero destacar en la imagen que vemos al fondo es que, bueno, acá tenemos la tropopausa. También es evidente que aquí hay una corriente vertical porque seguramente acá abajo estaba más caliente. Entonces, eso generó una radiación que calentó el aire. El aire aumentó su temperatura, aumentó también su volumen. Al aumentar el volumen, perdió densidad y al perder densidad fue empujado para arriba y al ir subiendo se fueron generando fenómenos. primero se condensó el agua alrededor de pequeños núcleos. Esta agua se fue condensando y al cambiar de fase liberó calor, calor latente que estaba en el material y esto, bueno, pues se empujó hacia arriba y al empujar hacia arriba nuevamente se enfrió el aire. al enfriarse el aire las gotitas de agua se fueron convirtiendo en hielo. Este cambio de fase libera nuevamente calor y este calor vuelve a empujar hacia arriba y entonces cuando nosotros observamos estas nubes vemos estos ciclos donde las corrientes verticales van empujando y empujando y empujando. Entonces esto, pues aprovecho la imagen que me parece que está muy bonita y que nos puede ayudar también. Entonces regresamos al tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico son estas condiciones, estos parámetros en un lugar y en un momento determinado, ¿no? La temperatura hoy en la escuela, la presión atmosférica hoy en la escuela, la dirección e intensidad del viento hoy en la escuela, la humedad que hay en la escuela, la visibilidad y los meteoros que puedan estar presentes en un determinado momento, ¿no? Eso determina el tiempo atmosférico. Ya dijimos que el clima pues es el promedio de los tiempos atmosféricos, ¿no? El tiempo es lo que ocurre ahorita y el clima, tomamos todos los tiempos atmosféricos, toda la temperatura y sacamos un promedio y decimos, bueno, aquí el clima, la temperatura habitualmente es de 16 grados centígrados, ¿no? Entonces, esa sería la temperatura promedio y por lo tanto es parte del clima. y así con todas las demás variables. Ahora, hemos estudiado el tema de la temperatura y la presión como aspectos muy importantes, vamos a repasar brevemente. Hemos dicho que, bueno, esa agua que está ahí pues no está realmente del todo estática porque dentro de ella las partículas se están moviendo. Hay energía cinética, energía interna y esta energía cuando se incrementa aumenta la temperatura y aumenta el volumen y esta energía pues de algún modo va cambiando también. Entonces, aquí tenemos un material que tiene una cierta temperatura y vemos cómo vibra, cómo se mueve. Si lo calentamos, es decir, si le agregamos energía, esta energía calorífica se convierte en energía cinética dentro del cuerpo, vemos que vibra más y por lo tanto hemos dicho también que la temperatura es el promedio de energía cinética, la energía cinética promedio y, bueno, vemos también aquí que aumentó la temperatura, es decir, la energía cinética promedio. Si lo calentamos, nuevamente veremos que aumenta el volumen, aumenta la energía, es decir, la energía cinética, ese movimiento interno y también vemos que la temperatura se incrementó. Entonces, vemos que cuando aumentamos la energía a través de la radiación del calor y del fuego, en este caso que estuvimos poniendo ahí unas llamas, pues aumenta el movimiento y la energía cinética interna. Al aumentar la energía, aumenta la temperatura también. Al aumentar la temperatura, aumenta el volumen. Esto lo podemos observar. Aquí tiene un volumen y si comparamos este volumen con este volumen de acá, pues es mayor el de acá. Ahora, esto es importante porque nosotros hemos dicho que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Entonces aquí tenemos una masa que es la misma que acá. Es exactamente la misma masa. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí tienes un volumen pequeñito y acá tienes un volumen grandotote. por lo tanto, lo que ocurre en este caso es que la densidad disminuye. ¿Sale? Si la densidad es la masa entre el volumen y aquí tenemos la misma masa pero un volumen más grande, por supuesto que la densidad se disminuye. Entonces, eso es muy importante decirlo porque estos cambios que tenemos cuando le agregamos energía pues de algún modo se manifiestan en un cambio en la temperatura, en el volumen y por supuesto en la densidad. ¿Por qué es importante esto de la densidad? Porque si nosotros tenemos un globo y lo metemos en el agua vemos primero que la presión del agua lo hace más pequeño pero aún así la densidad dentro del globo es menor que la densidad del agua y por lo tanto es empujado para arriba. Si nosotros lo jalamos bueno, hay una fuerza que lo mete pero una vez que lo soltamos el globo va a subir inmediatamente porque esta diferencia de densidad lo empuja hacia la superficie. Ahora, existen fenómenos convectivos en los cuales cuando se calienta el aire o un líquido dijimos que le agregamos energía aumenta su temperatura aumenta su volumen al aumentar el volumen disminuye su densidad y al disminuir la densidad es empujado para arriba. Una vez que llega al límite la tapa que vemos arriba pues sería la tropopausa en nuestro caso entonces una vez que este aire llega hasta la tropopausa pues ya no puede pasar porque en la tropopausa ya no hay cambios de temperatura y simplemente busca se mueve lateralmente busca algún espacio se enfría y una vez que se enfría baja y al bajar nuevamente es atraído y se da este ciclo convectivo ¿no? el motor de todo este proceso en la atmósfera es el sol también hemos dicho que la tierra se calienta de forma desigual porque los rayos solares pues no llegan de manera homogénea he dicho no somos un mapa mundi somos una esfera y aquí lo vemos si nosotros observamos la parte totalmente perpendicular al sol aquí llega los rayos y se concentran en esta área por lo tanto todos esos rayos están llegando a un solo lugar en cambio si nos vamos más al norte observamos que ya no llegan perpendiculares es decir que ya no están frente a frente aquí esto está de frente al sol en cambio acá esto ya no está de frente al sol y al estar inclinado evidentemente nos representa un área mayor y por lo tanto la misma cantidad de rayos se distribuyen en un área menor mayor perdón y por lo tanto pues calienta al menos es decir hay menos radiación en esas zonas entonces ya dijimos que por la forma de nuestro planeta y también por la rotación y la traslación del planeta pues no llega la misma cantidad de calor a todo el planeta por lo tanto se distribuye de manera desigual aquí vemos bueno el ejemplo también de nuestro planeta nuestro planeta tiene una rotación y esta rotación es inclinada respecto a la órbita con el sol entonces aquí vemos que en el norte aquí vemos que bueno el verano está en el norte y invierno en el sur porque está inclinado entonces esta inclinación afecta la distribución de la radiación solar en la superficie entonces aquí vemos que cuando está inclinado y muestra su cara el sur pues entonces es verano en el sur e invierno en el norte ahí se ve verano en el sur invierno en el norte y seis meses después cuando ya giró el planeta cuando ya le dimos la vuelta al sol entonces es al revés estos cambios periódicos conocidos como estaciones del año primavera verano otoño e invierno pues están de algún modo determinados justamente por la forma en la que la inclinación se presenta frente al sol entonces el calentamiento desigual conlleva diferencias de densidad ya dijimos que si hay diferente temperatura también hay diferente densidad y por lo tanto se mueven las masas de aire lo cual a su vez causa cambios en la presión barométrica y estos cambios en la presión barométrica pues generan esencialmente que se mueva el aire de la atmósfera entonces estos fenómenos que tienen que ver con la cantidad de calor con la temperatura con la densidad y con la presión pues ocurren particularmente en la tropósfera entonces hemos hablado también de la idea de presión atmosférica las pequeñas partículas de gas tienen masa y por lo tanto al tener masa son empujadas hacia abajo es decir la fuerza de gravedad se genera por esta atracción del planeta y por lo tanto estas partículas al tener masa generan una fuerza y esa fuerza genera una presión en la superficie por lo tanto también hemos dicho que la mayor cantidad de gas más del 99% del gas está por debajo de los 32 kilómetros y por lo tanto este gas se acumula en la parte de abajo y si nosotros nos colocamos en esta superficie pues tenemos prácticamente toda la columna empujando para abajo pero si nosotros subimos y nos colocamos aquí acá arriba pues ya la presión es menor porque bueno pues todo este volumen de aquí pues ya no nos está generando ninguna presión entonces hay cambios de presión con la altura porque también hay cambios de la densidad la cantidad de masa que existe en esta columna de la atmósfera entonces bueno esto se explica aquí aquí vemos que por ejemplo si nosotros vemos a nivel del mar hay 1013 hectopascales aquí ya hay 920 y acá arriba hay 700 pero observamos aquí que hay una disminución en la presión ¿a qué se debe esa disminución que vemos aquí? pues se debe esencialmente a que seguramente aquí está más caliente y al estar más caliente el aire aumenta su volumen aumenta su temperatura aumenta su volumen disminuye su densidad y es empujado para arriba y esto hace que la presión atmosférica sea menor en este punto por lo tanto aquí podemos decir que hay una baja presión también hemos dicho que el aire que el aire va a subir tal vez llegue hasta la tropósfera depende cuánta energía tenga pero en cierto momento va a bajar y puede crear una zona de mayor presión en otro lugar aquí lo más importante es decir que con la altura cambia la presión y que a la misma altura podríamos tener presiones distintas por los cambios en la temperatura de la superficie terrestre entonces la variación vertical de la presión pues depende de la altura en la que estamos nosotros y pues eso también genera un cambio en el peso de la columna de aire que está arriba de nosotros en el primer caso aquí pues vemos que la columna de aire pues es todo esto entonces todo este aire está empujando hacia nosotros aquí vemos que pues ya este pedazo no está acá arriba y por lo tanto la columna es más pequeña y la fuerza pues sería un poco más pequeña y acá arriba pues vemos que el aire es menos denso hay una columna menor y por lo tanto pues aquí tendríamos una fuerza todavía menor entonces hay variaciones verticales de la presión atmosférica por los cambios en la densidad del del aire y por la cantidad de aire que está arriba de nosotros también se ha dicho que el aire frío es más denso el aire frío de algún modo está más apretado y más denso y eso genera mayor presión como podemos ver en este lado en el lado izquierdo pero si esto se calienta aumenta el volumen y disminuye la densidad al disminuir la densidad pues también baja la presión entonces vemos que temperatura densidad y presión permanentemente están en juego en todos los fenómenos meteorológicos todo lo que tenga que ver con la atmósfera hay estos intercambios hay estas combinaciones de temperatura densidad y presión entonces son aspectos muy importantes que se van entremezclando temperatura densidad y acá tenemos la presión entonces nuevamente temperatura densidad del aire y los efectos de la presión atmosférica permanentemente hay esa combinación y dependiendo de esa combinación pues será el comportamiento de la tosola entonces hemos dicho que este globo representa el aire que está arriba de nosotros que genera una fuerza hacia abajo sin embargo si se calienta la superficie terrestre el aire también se calienta aumenta la temperatura aumenta el volumen y al aumentar el volumen disminuye la densidad al disminuir la densidad el aire sube y la presión atmosférica se vuelve más pequeña y nuevamente repetir esta idea de que pues si esto sube llega hasta la tropósfera y en algún lugar pues va a bajar entonces aquí podríamos decir que tenemos una baja presión y podríamos decir que donde baje el aire vamos a tener una alta presión ¿no? entonces bueno estos son aspectos que hemos venido trabajando ya desde hace unas sesiones ¿no? la tropósfera pues ya dijimos que las capas de la atmósfera se dividen porque existen unos tramos esta es la temperatura acá tenemos la temperatura y aquí tenemos la altitud entonces vemos como en la tropósfera la temperatura va subiendo poco a poco hasta que llega a un punto donde ya la temperatura no perdón va descendiendo la temperatura va descendiendo la temperatura se va haciendo más frío hasta llegar a menos 56 grados pero ya ahí sigue subiendo y no cambia la temperatura se mantiene 56 ¿no? hasta que después empieza a aumentar y luego hay una parte donde se queda la misma temperatura y luego empieza a disminuir y luego hay un lugar donde pues más o menos está así y empieza a volver a subir ¿no? entonces ¿qué determina las capas? pues son precisamente las pausas donde cambia el sentido de la temperatura y ya dijimos que bueno la temperatura la presión el volumen todos esos aspectos están íntimamente relacionados entonces bueno aquí vemos que están las cinco capas de la atmósfera y sus cuatro capas de transición ¿no? las que más nos importan por supuesto es la tropósfera y la tropopausa son las que más nos interesan en promedio la superficie terrestre es un promedio hasta 15 grados y puede subir puede disminuir conforme vamos subiendo se va enfriando hasta los menos 56 grados centígrados ¿no? entonces ya dijimos que la tropósfera es la primer capa que encontramos después de la superficie terrestre y se caracteriza por una reducción de la temperatura con la altitud mientras más subimos más frío hace ahí vemos la imagen que teníamos hace rato ahí está la tropopausa la tropósfera abajo en esta otra bueno también podemos identificar pues algunas cosas interesantes la primera es bueno la la tropósfera la tropopausa pues la tenemos como por aquí ¿no? pero también quisiera yo llamar la atención de ustedes sobre esto que está aquí bueno eso que vemos aquí pues ya sabemos que aquí tenemos una baja presión alta temperatura esto está subiendo y a veces es tan grande la fuerza que logra pasar la tropopausa ¿no? y bueno se forma este tipo como de sombrero por arriba de la tropopausa acá tenemos otros ejemplos en primer lugar en la parte de atrás alcanzamos a ver la tropopausa de arriba es la tropopausa y aquí vemos que bueno esta nube de aquí como que ya se está dispersando esto encontrará algún lugar donde bajar y por otro lado en la parte de abajo podemos observar otra baja presión que está apenas creciendo aún no llega a la tropopausa tal vez no llegue pero está subiendo esta otra capa ¿no? entonces vamos a avanzar entonces bueno también hemos dicho que la tropopausa cuando está fría en la atmósfera es una tropopausa más baja porque el aire está más denso y en cambio cuando está más cálida cuando está más caliente la atmósfera la tropopausa puede estar más alta y esto bueno lo notamos en esta imagen donde en el ecuador tiene 16 kilómetros de altura la tropopausa en cambio en los polos tiene 8 kilómetros de altura la tropopausa esto porque pues está más caliente el aire en los trópicos que en en los polos ¿no? y por supuesto el ecuador es donde más caliente está entonces ¿qué ocurre? que el sol calienta la superficie la superficie irradía eso aumenta la temperatura del aire arriba de la superficie y entonces tenemos aire más caliente abajo y aire más frío arriba y esto empuja hacia arriba y bueno se pueden dar cambios de fase del agua contenida se puede el vapor de agua se puede convertir en agua líquida y posteriormente en hielo como lo hemos visto en sesiones pasadas entonces aquí vemos este ciclo donde bueno primero decir que aquí está más caliente seguramente esto calentó el aire arriba al calentarse aumentó de volumen al aumentar el volumen disminuyó su densidad y fue empujado por arriba pero al subir al subir también ocurrió otro fenómeno el aire al subir se enfría al enfriarse los pequeños núcleos de polvo de sales se enfrían y alrededor de ellos se condensa el agua que ya está en su temperatura de rocío se condensa el agua y al condensarse dijimos que se libera calor latente y este calor latente que se libera aquí empuja otra vez para arriba y al empujar para arriba nuevamente sube el aire y vuelve a ocurrir este fenómeno donde se congela y por lo tanto aquí vamos a tener nubes y vamos a tener lluvia en esta en esta zona vamos a tener nubes y vamos a tener lluvia ¿qué ocurre después de esto? bueno pues ya vimos que el aire sube al subir pierde su humedad se generan nubes y llueve y después viaja por arriba por la tropósfera por los límites de la tropósfera hasta que encuentre un lugar donde bajar y como baja pues ya este es aire frío es aire seco porque ya perdió su humedad el cielo va a estar brillante y va a estar soleado entonces esas son características que nos hacen ver las bajas presiones cuando el aire sube y las altas presiones cuando el aire baja entonces la diferencia en la temperatura entre la tropósfera y la estratosfera hace que la tropopausa se convierta en un límite es decir es como una tapa donde ya no pueden pasar estos fenómenos y por lo tanto hemos dicho que esta circulación donde este caliente va a subir entonces aquí tenemos una superficie caliente acá también podemos tener una superficie caliente y aquí está subiendo y después sube y que pasa al momento que sube pierde su humedad y baja en otro sitio y al bajar en esta zona tenemos alta presión porque el aire está frío y porque está empujando hacia abajo y está descendiendo y aquí tenemos una baja presión porque el aire está subiendo pero dijimos nosotros y ya vimos las imágenes que esto tiene un límite y ese límite es la tropopausa a partir de aquí ya no ocurre ese fenómeno y lo que sí ocurre en la estratosfera es que hay un viento que puede ir en distintas direcciones pero es horizontal ¿no? entonces todo esto llega solamente hasta la tropopausa y bueno también ya dijimos que existen estas celdas y que las celdas la de Hadley la de Ferrell y la Polar pues generan sitios donde estos ciclos convectivos zonas en el ecuador donde está subiendo y tenemos bajas presiones en este modelo de circulación general y hay zonas donde hay altas presiones ¿no? y aquí se genera un hundimiento de la tropopausa dijimos que en el ecuador puede medir de altura hasta 16 kilómetros y en los polos solamente 8 kilómetros ¿no? de altura la tropopausa entonces bueno estos aspectos también ya los habíamos revisado ¿no? entonces en esta imagen pues podemos ver la circulación general del planeta y cómo se generan estas celdas es la de Hadley la de Ferrelli y la polar y otro aspecto es que observen ustedes que aquí el viento se mueve hacia el sur ¿no? entonces en México los vientos alicios los predominantes van a ser de norte a sur pero como la tierra está girando y ahorita estudiaremos un poquito más ese fenómeno los vientos se desvían ¿no? entonces esa desviación es sumamente importante su ocurrencia entonces bueno vemos que en donde hay estas depresiones se generan corrientes la subtropical y la corriente polar ahora en el caso de las nubes repito los fluidos tienen energía interna y también pueden cambiar el agua puede cambiar su estado de gaseoso sólido líquido y este cambio se hace también con cambios de energía la temperatura cuando estamos en el punto de ebullición es de 100 grados y cuando estamos en el punto de congelación es de 0 grados entonces la temperatura de algún modo está relacionada también con los estados del agua puede estar en estado sólido vemos que la vibración es pequeña si lo calentamos y le agregamos calor parte del calor va a servir para aumentar la temperatura hasta que llegue a su punto de fusión y en su punto de fusión el calor ya no sirve para aumentar la temperatura sino que se emplea para cambiar de fase una vez que cambiamos de fase se volvió líquido ya se fundió y si le seguimos agregando calor aumenta la temperatura hasta llegar a los 100 grados cuando llegamos a los 100 grados que es el punto de ebullición del agua el calor que le agregamos ya no sirve para aumentar la temperatura sino que sirve para cambiar de líquido a gaseoso y pues esto puede aumentar todavía más la temperatura si le seguimos agregando calor si lo hacemos de esta manera entonces tenemos un sólido le agregamos calor aumenta la temperatura y después cuando llega al punto de fusión le agregamos calor latente ese calor latente lo que va a hacer es cambiar de fase y una vez que se volvió líquido si le agregamos más calor va a aumentar la temperatura hasta llegar a los 100 grados y una vez que llegues a los 100 grados empieza la ebullición la evaporación y el calor que le agregas ya sirve nada más para evaporar ya no aumenta la temperatura sino que se evapora y así hasta que se vuelve gaseoso gaseosa el agua si lo hacemos al revés si lo tenemos gaseoso y queremos retroceder en las fases pues tenemos que quitar energía hay que sacar energía calor latente baja la temperatura y después de que baja la temperatura le tenemos que quitar calor para que empiece a transformarse condensarse en el estado líquido si lo queremos volver sólido le tenemos que quitar calor y una vez que llega a los 0 grados centígrados todo el calor que le estamos quitando se está empleando para congelar el agua para volverla sólida entonces aquí lo vemos está del lado derecho este es el proceso inverso entonces para condensar el agua le tenemos que quitar calor lo vemos en los refrigeradores para que se enfríe en la parte de atrás está caliente que es ese calor que está en la parte de atrás es el calor latente que le estamos sacando una vez que está líquido sigue bajando la temperatura hasta que llegamos a los 0 grados y una vez que llegas a los 0 grados todo el calor que sale ya no baja la temperatura sino que se emplea para congelarlo y una vez que está congelado pues todavía puede bajar la temperatura entonces estos como especie de escalones del calor interno son muy importantes y pues aquí vemos el estado gaseoso líquido y sólido y como se le fue quitando calor y bueno ya voy a la vez perdón entonces bueno aquí vemos esto esquematizado hay dos tipos de calor el calor sensible el calor sensible es el que modifica la temperatura y sentimos ese cambio de temperatura y el calor latente que lo que hace es cambiar el estado del agua entonces el calor sensible va aumentando la temperatura le aumentamos calor hasta que llegamos a los cero grados en los cero grados le seguimos aumentando el calor pero ese calor ya no aumenta la temperatura sino que sirve para derretir el hielo una vez que el hielo está derretido y se volvió agua ya está líquido el calor que le agreguemos es calor sensible que aumenta la temperatura va aumentando hasta donde va a aumentar hasta los 100 grados centígrados que es el punto de ebullición a partir de aquí se empieza a evaporar entonces todo el agua todo el calor que le agreguemos va a servir para que se evapore el agua y una vez que se evaporó si le agregas más calor este es calor sensible y el calor sensible va a hacer que aumente la temperatura también en el material gaseoso entonces todo esto nos ayuda a entender otros aspectos importantes en la formación de las nubes como ya lo hemos dicho antes de tocar ya el punto de las nubes tenemos que recordar que existe polvo en la atmósfera este es el ejemplo más importante es el polvo que viene atraviesa todo el Atlántico y viene desde el Sahara prácticamente llega a América cruza México y se va a los Estados Unidos y bueno vemos esas enormes masas de polvo ¿por qué es importante el polvo? porque el polvo es el núcleo entonces tú tienes agua que está en su temperatura de rocío la temperatura de rocío es esa temperatura en la cual el agua ya se puede condensar puede cambiar de fase pero esto no va a ocurrir hasta que no haya un núcleo y el núcleo habitualmente puede ser polvo puede ser una sal puede ser humo pueden ser humos por ejemplo también o contaminación este el humo ¿no? ay Dios que feo se ve eso pero bueno entonces estos núcleos de condensación se enfrían y hacen que alrededor de ellos se formen las gotas de agua evidentemente para esto hay una liberación de calor latente si tú tienes vapor y este vapor se convierte en líquido hay que quitarle calor latente y ese calor pues es el que se libera en este proceso entonces aquí vemos ejemplos de condensación como alrededor de estas superficies frías se condensa el agua la sesión pasada dijimos que hay una corriente vertical se calienta en este caso tenemos la superficie caliente entonces esto genera que dijimos que el aire que está inmediatamente arriba se calienta aumenta su temperatura después de aumentar su temperatura aumenta su volumen al aumentar el volumen disminuye la densidad y por lo tanto es empujado para arriba ¿ok? entonces es empujado para arriba el aire por este cambio de temperatura cambio de volumen o sea cambia la temperatura incrementa el volumen disminuye la densidad y el aire es empujado para arriba al subir ya dijimos que el aire está más frío de 15 grados a menos 56 en promedio entonces sube aquí está más frío el aire y los núcleos de condensación que vienen aquí esos núcleos comienzan a enfriarse el aire también está frío en su punto de rocío y alrededor de estos núcleos se empiezan a formar las gotitas de las gotitas de de agua al pasar de gas a líquido este perdón se libera calor latente este calor latente genera otra corriente vertical y entonces el aire vuelve a subir al subir se enfría al enfriarse cambia de fase pasa de líquido perdón de líquido a sólido a hielo y para hacer esto pues tiene que liberar calor latente este calor latente produce en el aire otra corriente vertical y entonces es empujado para arriba y crecen las gotas de lluvia y el hielo siguen creciendo ¿no? entonces esto hasta dónde va a llegar ya dijimos que hay un límite y ese límite es la tropopausa ¿no? y esta es la forma en la que se van formando las gotas de lluvia y el granizo en las tormentas en estas nubes que después pueden descargar y provocar importantes tormentas entonces ya vimos que nuevamente el ciclo convectivo está relacionado con una superficie caliente entonces el aire sube al subir ¿qué le ocurre a este aire? pues se forman nubes en estos ciclos y estas nubes van a provocar también lluvias entonces cuando la la presión es baja cuando la presión atmosférica tenemos una baja presión aquí tenemos una baja presión el aire sube al subir condensa cambia de fases y llueve y posteriormente el aire en otro sitio pues baja baja frío baja seco frío y seco y genera una alta presión y ya luego bueno pues se vuelve a incorporar acá y vuelve a subir entonces aquí vemos esta nube aquí tiene su lluvia y evidentemente esta nube se formó porque había aire caliente agua caliente la superficie estaba caliente y ya dijimos cuál fue todo el proceso que fue elevando esto y bueno luego sale acá hasta encontrar dijimos un sitio donde esté más frío ¿no? y así sucesivamente y pasa lo mismo hacia el otro lado ¿no? o es como un círculo alrededor del ¿no? entonces bueno esto nos ayuda a entender por qué se producen las altas y las bajas presiones y qué representan estas altas y estas bajas presiones entonces dijimos que en una alta presión el aire sube condensa se congela y y cae agua o granizo y luego el aire viaja por la los límites de la tropósfera y baja en algún lugar seco y frío el aire caliente es menos denso y es empujado para arriba y al ser empujado para arriba ya dijimos que le ocurre otro proceso ¿no? se forman nubes y llueve aquí y después este pues busca un lugar donde puede bajar un lugar al bajar aquí viene más frío más denso y por supuesto también este seco de este lado en las bajas presiones vamos a tener aire cielo nublado y en las altas presiones vamos a tener cielo despejado bueno vamos a avanzar ahora ¿qué ocurre en los lugares donde tenemos altas presiones? ¿no? que el aire viene viajando y choca déjenme para que entendamos bien en dónde estamos aquí aquí viene el aire por arriba y aquí es donde baja aquí viene por arriba y aquí es donde baja y acá tenemos una alta presión ¿sale? entonces eso es lo que tenemos aquí es una zona con esas características entonces ¿qué ocurre? que se junta aire fíjense cómo viene el aire por arriba y al chocar se amontona al amontonarse pues ahí tenemos más aire tenemos más masa y esa empuja para abajo entonces se acumula aire en la parte alta esta acumulación de aire comienza a bajar pero es un aire acumulado y denso entonces está frío está denso y comienza a bajar por lo tanto aumenta la presión en la superficie esa es la forma en la que podríamos explicar esto ¿no? ahora hay lugares donde ocurre exactamente lo contrario bueno aquí que ocurre es que el aire está bajando también le llaman subsidencia entonces en las subsidencias aquí hay una alta presión en el caso en inglés le ponen una h de de alto entonces ¿qué ocurre aquí? aquí está bajando y luego el aire sale y sale y sale para acá y sale hacia acá y sale para allá atrás y sale para todos lados ¿no? entonces visto desde arriba una forma en la que lo señalizan es esta ¿no? aquí hay una alta presión ¿qué significa la alta presión? que el aire está bajando es un aire denso es un aire frío que está bajando y al bajar pues sale para todos lados ¿no? sale en todas direcciones este aire entonces visto desde arriba esta sería una alta presión ahora veamos el caso contrario el aire está subiendo se calentó está subiendo y se para ahí hay menos aire al momento que se separa hay menos aire por lo tanto al separarse el aire el de abajo pues sube entonces esto es cuando hay divergencia en altitudes en alturas ¿qué va a pasar aquí? pues aquí va a bajar la presión B o L en inglés low y entonces bueno el aire sube se separa y la presión abajo se vuelve menor la presión baja low ¿sale? de ahí viene la L esta bien ¿cómo se ve una presión baja? pues aquí lo que está ocurriendo es que el aire está yendo hacia ella en la parte de abajo ¿no? en la superficie aquí el aire viene para acá el aire viene para acá de allá atrás viene para acá de acá viene hacia acá ¿no? entonces ¿cómo se ve esto desde arriba? aquí tenemos la zona donde el aire está subiendo y al subir en la superficie pues el aire trata de ocupar el lugar que quedó libre ¿por qué? pues porque esta masa de aire se calentó aumentó su volumen y subió entonces al subir ¿qué ocurre? pues dejó este hueco vacío y este hueco se rellena con aire que viene de otros lados ¿no? eso es importante considerarlo y bueno en términos generales así es como se simboliza una baja presión si esto fuera estático es decir si no estuviera rotando el planeta el aire se movería en la parte de abajo imagínense esto nuevamente acá está subiendo el aire viaja por arriba se enfría y baja aquí por lo tanto este aire frío hace esto se va calentando y regresa acá entonces esto sería recto hace un ciclo recto si no fuera porque nuestro planeta se está moviendo está girando está rotando aquí vemos estas personas ¿por qué si le lanza la pelota al de enfrente gira la pelota observen nuevamente se la lanza al de enfrente y no puede atinarle al de enfrente porque a pesar de que lanza la pelota pareciera que la pelota da una vuelta visto desde arriba vemos algo muy curioso esto es lo que se llama efecto Coriolis vamos a tratar de entenderlo un poquito mejor imagínense que un avión va a salir del punto verde al punto naranja que están ahí en esa imagen si desde que despega toma una línea recta lo que va a ocurrir es que como el planeta está girando él no va a llegar al mismo punto ¿por qué? a ver cuando yo salgo al salir esto está acá pero si esto se está moviendo a la derecha el punto al que yo quiero llegar se movió para acá y el otro punto en lo que estaba aquí pues ya se movió también para acá entonces aunque yo viajara recto no voy a llegar a ese punto porque ya me están moviendo el piso para que me entiendan entonces si nos mueven el piso pues ya no le atinaste llegaste a otro lugar entonces ¿qué tiene que hacer un piloto? pues salir en línea recta al lugar en donde cree que va a estar el lugar al que quiere llegar para alcanzarlo porque se está moviendo el piso y entonces va a ocurrir esto entonces este movimiento este giro del planeta hace que pues las demás que el fluido también se esté moviendo en esa en esas direcciones ¿no? entonces aquí lo vemos nuevamente hagamos una pausa ay Dios perdón ¿qué hice? ya me moví mal aquí voy a hacer esto imagínense que aquí va a salir la pelotita ¿no? y quiere llegar a este punto por lo tanto va a tratar de hacer esto ok si lo dejamos moverse el punto al que quería llegar ya se movió el punto ya está acá por lo tanto aunque él viajó recto con respecto al plano en realidad hizo esto ¿no? veamos el otro caso que es cómo se ve con respecto al plano que está girando ok entonces bueno es importante observar con respecto al plano cómo se fue moviendo aunque en su propio plano él pensó que iba recto ¿no? ok entonces si esto estuviera estático es decir si no se estuviera moviendo las líneas serían rectas entre el viento que se está moviendo de una alta presión a una baja presión se estaría moviendo recto pero no es así ¿por qué? porque el entorno no es estático sino que está girando así las cosas las líneas que unen una alta y una baja presión tienen esta forma ¿no? entonces esta se une por aquí y hace algo así ¿no? esta hace algo parecido y así es como se unen las altas y las bajas presiones entonces esto es en el hemisferio norte ¿no? entonces el efecto Coriolis que es este efecto que se da por la rotación del planeta provocará que el aire saliente de las áreas de alta presión se mueva en sentido horario el aire saliente de las áreas de alta presión se mueve en la dirección de las manecillas del reloj en cambio el aire entrante en las áreas de baja presión se mueve al contrario de las manecillas del reloj que es lo que vemos aquí se está moviendo al contrario de las manecillas del reloj entonces este efecto Coriolis pues lo vemos en muchos fenómenos que unen zonas de alta y de baja presión uno de ellos pues son por supuesto los huracanes para ello tendríamos que preguntarnos primero ¿qué es un huracán? el huracán es una zona de baja presión por lo tanto el aire caliente está subiendo en esta zona de baja presión y al subir el efecto Coriolis empieza a provocar este giro ¿no? entonces podemos ver esto si bueno ahí está más o menos dibujado ¿no? y esto ocurre por el efecto Coriolis aquí lo vemos en un esquema 3D y podemos ver lo que observábamos hace rato aquí viene el aire saliendo de una alta presión es aire frío que viaja por abajo al llegar aquí se empieza a calentar empieza a subir al subir dijimos que forma nubes entonces aquí aquí va formando nubes y al llegar arriba el aire ya se enfrió está más seco y sale para diferentes lados ¿no? entonces lo que estamos observando es este movimiento del aire en los sistemas de presión en el hemisferio norte ¿no? entonces ¿qué es un sistema de presión? es una combinación de una baja presión y de altas presiones no solamente es una pueden ser varias pero habitualmente son estas dos ¿no? cómo se unen y cómo el efecto Coriolis hace que haya un giro alrededor de ellos ahora ¿qué se necesita para que haya un ciclón tropical? necesitas un área grande en la superficie caliente del mar arriba de 26.5 grados centígrados ¿no? entonces si tú tienes una zona en el mar a esa temperatura ¿qué es lo que va a ocurrir? que por radiación el aire y por evaporación el aire va a empezar a calentarse al calentarse se va a aumentar su volumen al aumentar el volumen va a disminuir la presión y va a ser empujado para arriba por este cambio en la densidad baja la densidad y baja también la presión entonces el aire de los lados llega ahí a ese punto ocupando el espacio que deja libre y al subir este material empieza a subir se da en la condensación se forman las nubes que es lo que vemos aquí esta es la formación de nubes limitadas en la tropósfera seguramente y empiezan a crecer estos desarrollos verticales y van creciendo poco a poco y ya están siendo alimentados lateralmente por aire que viene de otros puntos entonces este aire que llega alimenta y cuál es el motor que hay aquí pues que hay una alberca de aire de agua caliente entonces las nubes se forman y suben hasta los 10 kilómetros de la tropopausa hasta la tropopausa empiezan a subir poco a poco y tratan de alcanzar la tropopausa el sistema sigue creciendo aquí ya vemos como la tropopausa fue alcanzada acá bueno aquí este es el límite de la tropopausa aquí se le puede formar todavía un gorrito y entonces vemos varias cosas vemos como empieza a subir aquí está subiendo el aire no utilizo los mismos colores que he venido usando entonces el aire caliente sube aquí sube acá sube acá y sigue llegando aire caliente del mar en la superficie entonces entonces ya está conectada la tropósfera con la superficie del mar estos desarrollos verticales sigue llegando sigue subiendo se sigue calentando empiezan a haber ciclos convectivos pero observen esto ocurren algunos internos también aquí este sube al llegar al llegar aquí una parte de este baja también ¿no? entonces vemos zonas de alta presión déjenme cambio de color este entonces somos zonas de alta presión ya que tenemos otras zonas de baja presión dentro del mismo sistema entonces aquí tenemos baja presión en cambio acá tendríamos una alta presión porque está bajando el aire y bueno acá vemos como esto también sale por arriba entonces las nubes crecen hasta 12 o 15 kilómetros y aquí hemos rebasado o estamos en una zona tropical donde hemos dicho que la tropopausa aquí puede tener este en el trópico en el ecuador 16 pues debe de andar andando entre los trópicos en el ecuador 16 kilómetros aquí 12 de 12 a 15 dependiendo de donde esté entonces llega al tope de la tropopausa incluso este en ocasiones se les forman esta especie de gorritos hemos visto nosotros y empieza el efecto Coriolis a hacerla girar entonces empieza a girar todo esto y vemos como el sistema pues ya maduro tienes un sistema maduro se forma un ojo aquí algo interesante es que aquí las paredes están subiendo son nubes que están subiendo y tienen todo este desarrollo pero en el centro hay una alta presión aquí aire frío de alta presión está bajando entonces por eso el ojo del huracán de repente hay una calma el cielo se queda despejado se siente tranquilo pero en realidad es porque se formó ahí también hay una alta presión entonces aquí tenemos presiones más altas y las bandas nubosas en realidad son bajas presiones que suben aquí ¿qué vamos a tener en las bajas presiones? pues ya dijimos que vamos a tener agua y vamos a tener también granizo entonces vamos a tener gotas de agua y gotas de granizo en estas bandas de nubes y por supuesto acá arriba mucho granizo mucha agua mucho granizo mucha agua y por lo tanto esto puede causar tormentas muy importantes ¿no? lluvia con importantes intensidades y así es como va madurando el ciclón tropical que ya se convirtió en huracán aquí vemos como el ojo del huracán es una corriente vertical girando y en el centro aparece una baja presión ¿no? entonces aquí vemos una alta presión vemos como esto baja al bajar se calienta y pues es nuevamente tomado por este giro aquí ya voy a cambiar el color entonces es tomado aquí nuevamente por el giro pero el cielo está despejado ¿por qué? porque tenemos una alta presión ahí ¿dónde se forman los huracanes? pues habitualmente entre el trópico de cáncer y el trópico de capricornia ¿no? del ecuador para arriba ¿por qué? pues porque hay más radiaciones donde se calienta el agua y donde el mar puede alcanzar y formar albercas de 26.5 grados centígrados aquí vemos las temperaturas 2005-2007 el promedio mensual y podemos observar varias cosas primero ¿cuál es el límite de los 26 grados? queda por aquí ¿no? acá abajo lo estoy señalando un poquito tantito para que veamos el color entonces de aquí para arriba pues ya tenemos mayores temperaturas ¿no? entonces observemos alrededor de México como el agua está muy caliente acá se empiezan a formar vemos que tienen la capacidad de formarse aquí y van viajando también se pueden formar acá abajo y en el Golfo de México ¿no? entonces y bueno los tifones que son el mismo fenómeno son ciclones tropicales pero acá les llaman tifones pues ocurren de este lado ¿no? entonces acá hay tifones y de este otro lado tenemos huracanes y por acá bueno también llegan a ocurrir en esta zona entonces ¿de qué depende? pues de la temperatura del mar de la temperatura superficial del mar del agua superficial y eso depende pues de la radiación ¿no? eso que ven aquí como espaguetis es la trayectoria de los ciclones tropicales y vemos algunas anotaciones vemos que acá en África acá en esta zona frente a África se forman muchos que hacen esto y viajan así y acá también en esta región se forman algunos que a veces hacen esto y otras veces pues simplemente se van hacia el océano pacífico entonces me voy a regresar tantito para que veamos los sitios en donde se están formando estos ciclones tropicales me regreso y vemos hace rato les hice una anotación de cuál era la trayectoria del frente de África déjenme lo cambio por un color que si se vea aquí frente a África hacen esto y giran por acá y acá bueno tenemos toda una colección porque acá también se calienta mucho el mar se llegan a formar también por supuesto en el Caribe en esta zona se llegan a formar aunque habitualmente perdón en esta zona se llegan a formar aunque habitualmente pues vienen como por acá y acá también se llegan a formar en toda esta zona frente al Pacífico Sur Mexicano y bueno tienen diferentes trayectorias entonces aquí vemos cómo primero empieza a subir este arriba hay aire inestable y frío abajo tenemos lluvia y tenemos pues esta formación vertical aquí vemos algo bien interesante observen cómo en el centro en el ojo del huracán qué está ocurriendo con el aire si somos cuidadosos en observar notaremos que aquí se percibe el aire descendiendo hay una alta presión ahí ok entonces bueno aquí ya cuando está maduro aquí no no sube verticalmente sino que por el efecto Coriolis está girando sube en forma de espiral y tenemos en la parte de abajo del ojo del huracán una baja presión que sube en forma de espiral y arriba tenemos una alta presión es decir lo que veíamos hace rato aquí baja se va calentando y una vez que está lo suficientemente caliente pues se integra a esta espiral y sale por acá entonces y vemos zonas de alta y de baja presión dentro del mismo sistema de presión vemos estos ciclos en algunos lugares sube en otros lugares baja y eso bueno es muy importante que lo consideremos aquí vemos esta imagen de radar ya platicaremos la próxima sesión de qué son los radares meteorológicos pero el color rojo nos muestra líquidos y nos muestra también que hay agua entonces vemos las columnas rojas son las verticales está subiendo y las bajas las que tienen menos humedad son las azules son las que están bajando entonces que podríamos decir aquí que esta imagen nos muestra esta es una baja presión está subiendo aquí también está subiendo y acá tenemos en medio altas presiones donde está descendiendo el aire acá vemos bueno esta imagen que va girando de otro huracán y vemos nuevamente las zonas de alta y de baja presión zonas subiendo zonas descendiendo ahora dijimos que estos fenómenos tienen diferentes capacidades destructivas eso lo estaremos revisando posteriormente pero una de las capacidades destructivas de los huracanes es por supuesto el viento el viento es una capacidad destructiva otra capacidad destructiva está representada por la marea de tormenta el viento que es lo que produce pues produce una elevación del nivel del mar entonces los vientos del huracán hacen que el mar se eleve y esto bueno ya en Estados Unidos los noticieros hacen cosas bien interesantes como esto donde nos muestran la altura a la que puede llegar el mar seis pies y muestran la destrucción que puede causar seis pies de marea de tormenta entrando junto con el huracán los huracanes provocan un efecto en la línea costera que es esta marea que tiene que ver por supuesto con el viento y grandes cantidades de lluvias son desarrollos verticales que elevan enormes cantidades de agua de granizo que a grandes distancias muy lejos incluso del ojo del huracán esas enormes bandas nubosas pues pueden venir y descargar enormes cantidades de lluvia provocando inundaciones o provocando este tipo de tormentas severas inundaciones o en su defecto inestabilidad de laderas con esto daremos por terminada la sesión del día de hoy de la sesión de la sesión de la sesión de la sesión Gracias.